Si hablamos palabras que están de acuerdo a la palabra de Dios, tendremos éxito, pero si hablamos palabras que no estén en línea con lo que ha dicho Dios, tendremos resultados desagradables. Hay personas que solo hablan de enfermedades y quejas, y es por ello que nunca salen de problemas. Son esclavas de las enfermedades debido a las palabras que pronuncian constantemente. El cuerpo es afectado, para bien o para mal, por las palabras que pronunciamos. No permitas que la incredulidad y el fracaso gobiernen tu vocabulario, sino la victoria y el éxito. La posición que tú tienes ante los ojos de Dios puede ser afectada por las palabras de tu boca. Tu identidad espiritual puede ser afectada por lo que dices. Muchas personas, aún cristianos, viven enfermos, arruinados y en mediocridad, producto de las palabras que han hablado y las que están diciendo hoy. ¿Quieres ver días buenos en tu vida? La respuesta está en las palabras que pronuncias. Si hablas palabras correctas, tendrás resultados correctos. Pero si hablas palabras incorrectas, traerán resultados incorrectos. Otro asunto que debemos vigilar son las palabras que nos dicen las personas. Hay mucha gente a nuestro alrededor que cuando hablan solo dicen palabras destructivas. Estamos en la obligación de impedir que esas palabras aten nuestras vidas y se aniden en nuestra mente. No permitas que nadie te ate a las maldiciones. Aléjate de ese tipo de personas. Debemos tomar la decisión que lo que salga de nuestros labios tienen que ser palabras de posibilidades y de victoria. Que vean en ti a una persona que ha decidido ser diferente al montón. Dios necesita aquí en la tierra personas llenas de poder y eso solo se logra teniendo un lenguaje conforme a su palabra.